¡Nos escondemos! ¿Dónde? ¡Estoy gordo! ¡Entonces pelearemos! ¡No voy a pelear con ese montón de fresca! ¡Ay! ¡No te lo pierdes, mani! Entonces no podemos huir Ni escondernos Y no podemos oponernos a ellos Porque los malditos son dioses ¡Y son inmortales! En pocas palabras, no hay esperanza ¡Y ya nos escondemos!